Esta acción preventiva, insisto, es una acción preventiva, pues ha permitido proporcionar a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social pues casi 37.000 datos, entre datos municipales y datos de la propia Comunidad Autónoma, casi 37.000 datos que han servido para identificar situaciones, anomalías y sobre todo ayudar a corregirlas, que es lo que se pretende.